hola buenas pues nada aquí gente que como muchos ya sabéis estamos aquí haciendo directitos en Twitch y como no se puede decir mucho por este por YouTube pues bueno aquí abajo tenéis la descripción por si queréis pasar estamos ahora subiendo Sekiro que os espero por ahí y quedan cuatro para llegar a ser afiliado de Twitch y estaréis que os pasaréis unos cuantos de que allí nos vemos chau